¡Ahora la gimnasia se va para arriba! ¿Estás planificando un rondó? Un flip-flag, un mortal, una combinada. Porque me imagino que ahora con toda esta paratología nueva que vino desde Buenos Aires, algo se puede hacer. Por supuesto, ahora ya no hay más excusa. Antes yo creo que los puntos fundamentales, que eran infraestructura y equipamiento, eran limitaciones que tenía nuestro deporte. Así que ahora felices con todo lo del legado de la misión 2018 porque permite justamente llegar a los diferentes centros del país que realmente están trabajando muy bien en gimnasia. Ahora Sergio, lo que va a ser complicado con este outfit, dar alguna vuelta. ¿Te parece? Nos vamos a pasar vergüenza con todos los chicos. No, no, no. Vamos a dejarlo para los que saben de verdad. ¿También le gusta la gimnasia artística? ¿Se ve en esta nueva incursión deportiva? Está buenísimo, espectacular. Las chicas hacen un trabajo genial. La verdad que todo el material que llegó es espectacular para el club, para las gimnasias de Mar del Plata. Así que como director deportivo acá, acompañando, viviendo todos los días también, abajo donde trabajan. Hay chicas que entrenan 5 horas y media, 6 horas por día. Y realmente, bueno, soy del esfuerzo, del sacrificio y la gimnasia artística es eso. Así que está bueno. Ahora viendo todas las chicas que están cada una con sus sueños y, bueno, compartiendo este lugar que quedó genial, ¿no? La verdad que va a ser un evento hermoso. Estamos todos a la espera. Estamos todos a la espera. ¿Qué pasa? Y, viste, lo bueno se hace esperar. Pará. ¿Por qué decís? ¿Qué pasa? Se oscureció el plano, somos feos. ¿Qué onda? Se van corriendo. ¿No quieren hablar? Y, viste, son tímidas. Bueno, como la justicia hermana a la gimnasia, háganos hablar. ¿Está loco? Bueno, Mari, me imagino muy contentas por esta iniciativa. Sí, obvio, por supuesto. Sí, los aparatos están buenísimos y esto nos va a... Nada, nos va a dejar trabajar mejor. Sí, nos va a permitir trabajar mejor y poder hacer concentraciones acá y no viajar tanto a capitales. Es otra historia. Así que estamos felices. Amaestrando las próximas olímpicas. Así es, acá tenemos la próxima generación. Ah, mirá. ¿O no? Están bastante relajaditas. Ellas son así. Río, 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 río. Entre que pique la pelota y agarrar la paleta de pádel y picar en la pedana, ¿con qué te quedás? Pádel, toda la vida. Esto es muy difícil para mí. Nunca fui bueno en gimnasia. Bueno, me imagino que este traslado magnifica la importancia del deporte y de una política que activa y gestiona. Sí, sí, este legado, la verdad, hay que agradecerle realmente a dos personas. A Sergio Burs, el presidente de la cooperación, y a Guillermo, porque rompieron tanto, tanto, que se lo ganaron. Pero bueno, quisimos ser justos. Y realmente, Mar del Plata fue elegido por el gran desarrollo que tiene la gimnasia. Porque acá no se usó la política, sino que se usó lo deportivo. ¿Dónde tenían que ir? Y bueno, fue una Rosario, una Mar del Plata, una Misiones, una Buenos Aires. Y bueno, hoy les tocó Mar del Plata, una gran alegría. Decí de tomar la tensa, así que una gran alegría estar acá y ver todas estas chicas y chicos que hacen FIFLAG. El bienestar en Mar del Plata está en estado puro. Ya la multitarea es extrema. Cortar la cinta, llevar la bandera. Y encima no miras que vas a hacer un rondón, un FIFLAG, una prueba mortal. Nada, no, voy a hacer paralelas. Paralelas. ¿Encima? Sí. ¿La vertical es posible? No, Montenegro está no. No, no, la vertical así nada más. No, no, no. ¿De plano? Absolutamente. No hay ninguna posibilidad de otra manera. La Comunidad Nacional La Comunidad Nacional del Sable se reúne en Mar del Plata El Sable, El Camino, Japón, todo junto en Mar del Plata Parece una receta positiva Totalmente, acá estamos en el Torneo Nacional de Kendo Que lo organizamos desde la Asociación Yoshinkan de Grima Japonesa Conjunto con la Federación Argentina de Kendo ¿Están los Reyes del Sablazo versión 2019 acá o no? Tenemos, no, somos toda gente muy seria Que practicamos realmente la esgrima japonesa Que es el Kendo y el Giaido Perfecto El panel de abejas, ¿dónde está? Debe estar a rega supongo Sí, yo no la visito muy a menudo ¿La cosecha 2019 viene bien? Está muy bien la cosecha 2019 ¿Hay miel? Yo creo, hay bastante Pero no sé si está justo por acá Pero hay bastante ¿Qué pasa que no tenemos la máscara? A mí no me toca Esto es la parte del Torneo de Danes Yo todavía soy Q Así que a la mañana tuvimos el Torneo de Qs Y el Torneo Femenino Hoy fuimos más o menos unas 15 competidoras De distintas relaciones A diferencia del Torneo de Qs El Torneo Femenino Puedes competir contra alguien que sea Dan o Q ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Estamos Ahora, tanto salto ¿Hay que preparar las cuerdas vocales también? Sí, sí Sí, digamos La forma de pegar el grito Implica una técnica respiratoria de respiración baja abdominal Llenar bien la panza Y vas a ver que incluso es mucho más agudo Que lo que hablamos normalmente Tengo esta voz de Ginebra Y vas a ver que cuando grito es mucho más agudo Porque cuanto más chicas las cuerdas vocales Menor la cantidad de aire que necesitas Para sacar el grito Aparte tiene que ser rasposo Porque eso genera adrenalina José, me imagino que en una actividad tan explosiva Es muy importante la hidratación y la nutrición La hidratación sobre todo Y la nutrición antes del Torneo Es muy importante Y después del Torneo también Porque es muy aeróbico Primero los ejercicios son aeróbicos Y como ven ustedes ahora Todo anaeróbico Lo que están haciendo los chicos en el Torneo Y ahora, ¿cómo se llega a la presentación? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se entrena uno haciendo Kendo? El Kendo, la preparación es en entrenamiento Básicamente en el Dojo Es lo que se hace el Kendo Y después, bueno Aparte la dieta La hidratación Y los ejercicios de sugure aeróbicos Que se hacen antes del entrenamiento Y después en el Dojo también se prepara anaeróbicamente Y mucho más fuerte que lo que están haciendo los chicos ahora ¿Cuántas veces hay que ver la película De uno samurái para entrar? Y yo llevo unas 40 veces más o menos Sí, bueno Tom Cruise hizo Kendo Vio Kendo antes Y estuvo profesor de Kendo Para hacer la película también Sí, a través de la película Y hay cositas que son del Kendo Pero es mucho más el Kendo que la película Perfecto A por más ¡Faba Salud! Faba Salud Te brinda 25% de descuento Y tres cuotas sin tres Todos los días en medicamentos y perfumería Además, servicios de emergencias Odontología Y descuentos en medicina Solicitala en fabacard.com.ar Asociate ahora al Club Náutico Mar del Plata Sin cuota de ingreso y en un entorno único para la familia Practicayotin, tenis, remo, gimnasio, entre otras actividades www.cnmp.org.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!